Grupo Metrópoli Rubén, hemos visto que el Partido del Trabajo se ha estado manifestando en el INE. ¿Qué es lo que han estado haciendo por esta manifestación? ¿Qué están pidiendo para manifestarse el Partido del Trabajo? Lo principal es el registro. En un principio se decía en el medio de comunicación que el Partido del Trabajo había perdido su registro. Lo mirábamos en los medios de comunicación de la Ciudad de México y eso fue para nosotros una causa para que elaboremos estas marchas en donde estamos seguros de la caída del sistema que hubo el día 11 de julio en donde aparecíamos con más de un millón de votos y que en esa media hora de la caída del sistema aparecemos con menos del millón, con 137.037 votos menos. Y esa es la causa de que nosotros estamos manifestando. Ya tengo entendido, exregidor, que vas a hacer otra marcha la próxima semana. ¿Cuál es la idea principal de esta marcha? La intención sigue siendo la misma como las primeras dos marchas de mostrarle al INE que el Partido del Trabajo sigue vivo, que el Partido del Trabajo no ha perdido su registro oficialmente, que el Partido del Trabajo sigue trabajando al lado de la gente y nos atrevemos a decir que es el único partido de izquierda. ¿Qué está haciendo el Partido del Trabajo para ahorita, ahorita que están aparente calma los demás partidos? ¿Qué iniciativas tienen ustedes? ¿Ya tienen los candidatos ya vistos o qué están haciendo? ¿Están haciendo algún consenso especial? Mira, lo primero que nos interesa a nosotros es mantener precisamente el registro. Estamos en vísperas, claro, ya a partir del mes de septiembre iniciaría un nuevo proceso, vendría la instalación de los consejos distritales y municipales. Estamos preparándonos para tener buenos candidatos tanto a las diputaciones como a la presidencia municipal en las partes del Estado que tenemos comisión ejecutiva y en lo que no tenemos comisión ejecutiva, mandaremos un comisionado para que haga lo propio también. Regidor, ¿estaría dispuesto a hacer un llamado a la ciudadanía por qué ser simpatizante al Partido del Trabajo? Mira, en la ciudadanía nosotros seguimos invitándola, seguimos gestionando para ellos, seguimos trabajando para los que menos tienen. Hay gente que ha simpatizado con nosotros, gente que ha venido a brindarnos su apoyo. Estamos parados en cuestión de afiliación hasta verificar exactamente que nosotros hemos mantenido el registro. seguiremos afiliando y seguiremos trabajando para las colonias que están olvidadas y que nosotros no vamos a perder las fuerzas. Al contrario, nos da fortaleza esta prueba que tenemos, pero confiamos en que seguiremos manteniendo nuestro registro. Regidor, pues muchas gracias. Te agradecemos este comentario para nuestro medio informativo, Grupo Metrópolis. No, al contrario, muchas gracias a Metrópolis y gracias a los medios de comunicación por atendernos. Gracias.